Vamos a ver, vamos a hacer esta ecuación con denominadores. Yo no sé lo que va a dar. Puede dar fracción, puede dar lo que sea. Vamos a ver, Lorena. No vale decir, es que es un lío, bla, 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 para no hacerlo. Hay que seguir los pasos que te voy a explicar. Uno tras otro. Sin pensar. ¿Qué quiero decir cuando digo sin pensar? Que tienes que obedecer las órdenes. Punto. Eso se llama seguir un algoritmo. Seguir un método. Punto. No hay que darle más vueltas. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo primero? Hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 2? ¿Cómo? Menos más. He puesto paso 1, pero el paso 0 es el más importante. Donde no hay denominador, se pone un 1. ¡Ojo cuidado! Que luego se os va la perola. ¿Por qué digo que se os va la perola? ¿Por qué no? Sí, sí. Una cosa es andar el camino y otra saber el camino. Tú sabes el camino, pero no lo andas. A veces. A veces. Pues tendrás que andarlo más veces. Ahora, como yo lo hago, esto es distinto a como lo hacéis en clase. Y este método es mejor. ¿Vale? Porque yo soy mejor que todos los profesores de matemática de todos los institutos de España. Eso es así. Punto. Yo multiplico cada término. Recordad que antes he dicho que un término era cada una de las expresiones que iban sumando. Multiplico cada término por el mínimo común múltiplo. ¿Para qué? Pues para que no se os vaya nada. Una cosa que está escrita es más difícil que se olvide que una cosa que no está escrita. Hemos dicho, paso 0. Poner 1 donde no haya denominador. Paso 1. Hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. Paso 2. Multiplicar por el mínimo común múltiplo. Paso 3. Dividir. Ya está. Otra que se va a hacer famosa. Y paso otra vez. Allí. Dividir. ¿Qué divido? 6 entre 2. Que me da 3. 6 entre 2. Aquí la he liado parda. Porque aquí es un 3. 6 entre 3. 2. 6 entre 1. 6. 6. Y 6 entre 2. 3. Lo que os dicen que es... ¡Quitar! Vamos a decirle a la cámara. ¡Quitar! No se quita nada. Por favor, aprended a hablar. No se quita. Se simplifica. He convertido una ecuación con denominadores en una ecuación con paréntesis. Ya hemos hecho antes un ejercicio con paréntesis. Y vamos a seguir el mismo método para hacerlo. Una vez que sabes quitar los denominadores... ¡Quitar! Simplificar ya no hace falta. Aprender nada más porque esto se supone que sabe. 3 por X. 3X. Menos 3 por 1. 3. Ahora, menos por más. Menos. 2 por 2X. 4X. Menos por menos. Más. 2 por 3. 6. Igual a 6 por 4. 24. Menos por más. Menos. 3 por 2X. 6X. Menos por más. Menos. 3 por 1. 3. ¿Vale? ¿Ya? Sigo. Cambio de miembro. 3X se queda en el primer miembro. 4X menos 4X también. Y menos 6X pasa como 6X. ¿Vale? Luego me queda 24 menos 3 en el segundo miembro. Menos 3. Más 3 porque cambia de miembro. Y más 6. Menos 6 porque cambia de miembro. Pero, pero, 3X menos 4X. Menos X más 6X. 5X. 24 menos 6. 18. Así que queda que X es 18 quintos. Ya os he dicho que no lo he preparado para que dé entero. Simplemente he puesto lo primero que se me ha ocurrido. Y da eso. ¿Ahora qué tienes que hacer si tienes alguna duda? Y Bervide. Y Bervide. Que para eso lo grabo. Que estás en tu casa. Es que no me acuerdo. Tú ahora te has enterado. Si te has enterado ahora. Si lo ves en tu casa otra vez te enterarás. Es como si hicieras así y dijeras. José Luis ven. Y ya estoy ahí. Y te lo explico otra vez. Todas las veces que quieras. Eso es los superpoderes que yo tengo. Que puedo explicar lo que quiera, cuando quiera, donde quiera. Si no me llame, yo voy a su casa y se lo explico. Yo tengo el problema. Llamarme. Y veremos si voy o no. Gracias. 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 Gracias.